están pasando muchísimas cosas en esta jornada de miércoles vamos a ir punto por punto porque desde luego está siendo una sesión muy interesante en primer lugar caídas importantes en el ibex 35 el resto de las bolsas europeas reaccionan esta jornada de forma más moderada caídas como les decimos del 1,4 por ciento en el selectivo español a estas horas que está cotizando en niveles de 9.268 puntos atención porque tiene la primera el primer nivel de soporte importante en los 9.250 puntos antes de ese soporte de la base del canal en los 9.100 puntos así es que muy atentos a esos 9.250 puntos si los pierde no pasa nada pero es verdad que como pierda los 9.100 ya cambiaría esa tendencia alcista que tenemos ahora en el ibex 35 en segundo lugar ha habido una verdadera avalancha de resultados empresariales hoy han publicado cuentas naturgy más móvil iberdrola y fuera de nuestro país que disuís de uche bank está cayendo un 5 por ciento tras presentar unas pérdidas de más de 4.000 millones pero sobre todo estamos muy pendientes de santander ha publicado una caída del 35 por ciento en su beneficio neto en los primeros nueve meses del año ya se esperaba este recorte importante por el impacto del deterioro en el fondo de comercio de reino unido y también de los costes de reestructuración por el ere de popular pero el banco después de empezar la jornada tranquilo está cayendo ahora más de un 4 por ciento y es el motivo principal del mal desempeño hoy del selectivo español dicen los analistas que las cifras han estado en línea con lo esperado pero como les decimos los descensos van en aumento y a estas horas son muy considerables tenemos que contextualizar estos descensos también dentro de los recortes que estamos viendo en todo el sector bancario europeo que se deja en esta jornada alrededor de un 3 por ciento todo esto en una sesión que tiene otro protagonista fundamental como es la reserva federal ya con las bolsas europeas cerradas a las 8 7 de la tarde en este caso hora española por el cambio horario del fin de semana pasado conoceremos la decisión de la reserva federal respecto a los tipos de interés espera un recorte los tipos de 25 puntos básicos vamos a ver qué es lo que ocurre y sobre todo vamos a ver cómo lo reciben las bolsas europeas mañana también se habla de reino unido ya saben que habrá elecciones el próximo 12 de diciembre finalmente y en cuanto a otros aspectos destacados de la jornada mirando a wall street en cuanto a datos macroeconómicos ha publicado el pib del tercer trimestre que ha crecido un 1,9 por ciento frente al 1,6 por ciento esperado a estas horas los futuros allí suben muy ligeramente pasos fortale un 1,9 por ciento ya está bien nos fuckin Gracias.